Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, luego del fin de semana intenso. Aquí estamos, dando gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder interactuar con nuestra gente a través de la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. José García, querido amigo. Bien de bien, echando el pleito. Es verdad, feliz, feliz, tranquilo. La gente no le quitan ya la vaina de entrada, de 10 dólares que le cobraban aquí. Sí, ya se lo quitaron, nosotros iniciamos una campaña hace como 3 años con eso, abanderados de la diáspora. Pero ahí metían la pata de una vez. ¿Qué pasó? La señora que le pusieron, le cambiaron la vaina de la droga en Punta Cana. Sí, pero eso no tiene que ver con el gobierno, es una empresa, no, eso no tiene que ver con el gobierno. Esa es una empresa subcontratada por la aerolínea. Eso se ve feo. Pero claro, pero es una empresa subcontratada. ¿Quién puede ni el CESAC, ni la DNCD, ni la administración de la aerolínea? Un tipo de gente imprime un leigo, dos leigos con una maleta, lo dobla, se mete con un tigre, habla en un vehículo. Como quien dice ya, no te apures, que no va a haber problema, la van a agarrar, pero eso no es tuyo. No, era todo lo contrario, pero eso no es así, que es que la van a agarrar y eso no es tuyo. No, no era de que la van a agarrar. Dicen que no era de la vieja, de la doña. La droga no es de la doña. ¿Y de quién entonces? Lo que pasa fue que parece que hubo un eslabón que falló, le pasaron los perros y detectaron la droga. Que no debían haberlo pasado. Que no debieron pasar los perros por ahí. Y pasaron los perros, detectaron la droga. Porque la droga iba a salir, iba a ser embarcada ya en la panza del avión. Entonces hay cuatro maletas, dos de la doña, que son las negras, y dos rojas, que fue la que el hombre fue a buscar al vehículo cuando salió con los dos labor en los bolsillos. Fue ahí, fue un eslabón que falló, pero todo iba bien, obviamente. La cadena del vehículo iba bien, como lo han hecho siempre, no es la primera vez al Aeropuerto Internacional de Punta Cana que no le salga a este país con esa charlatanería. Ni a los influencers de la capital, déjense de eso, que hasta que Punta Cana como aeropuerto no sacó un comunicado. Ustedes estaban callados, debieron mantenerse callados. Ese es uno de los aeropuertos por donde más droga están mandando para Europa. Y ha sido así. Ahí están los reportajes, reportajes internacionales, no de atrapacheles de aquí, que se venden por un chulito y una invitación a pasarse un fin de semana o a salir a Europa con todo pago. Ahí están los reportajes que hemos estado dándole seguimiento, que no es de ahora. A nivel de Bruselas, de Barajas en España, de Alemania, la mayoría de esos principales aeropuertos, del Charles de Gaulle en Francia, nos tienen fichados. Nos tienen fichados. ¿Por qué? Por la gran cantidad de droga que se mueve en los vuelos. La mayoría, óigame, de los decomisos de droga en aeropuertos es en Punta Cana. ¿Por qué? Porque es el aeropuerto que más vuelos recibe y más vuelos despegan rumbo a Europa. Y por eso la frecuencia con que se encuentra esa gran cantidad de droga. Dos maletas. 55 kilos de cocaína. Era la primera vez que ingresó algo ahí a ese aeropuerto. Claro que no, pero te estoy diciendo que frecuente estamos fichados. No, no, pero eso es lo único que han agarrado. No, agarran. Ahí tengo un video del día 2 de septiembre. Bajiste cojo. Óigame, del día 2 de septiembre, un señor que atraparon en Italia en una silla de rueda de esas automáticas, de esas con energía eléctrica. Sí, sí. Le mueve, llena de cocaína. Pero aquí pasó. Aquí pasó. Llegó a Italia. En Italia, ñau, le echaron el guante. Le pusieron los perros. ¿Y cómo pasó aquí con tanta facilidad? Lo que yo sé es que hay un lío de fuego. Aquí hay perros también. Sí, sí. Aquí no hay perros. A dos manos. Aquí hay perros. Hay una unidad canina. Sí. En los aeropuertos. ¿Y por qué pasa aquí? Es que hay maletas que se le puede pasar y a maletas que no le pasa. ¿A los perros se le pasa? Sí, sí. Ah, que le pasan los perros. No, que el perro se equivoca. No, el perro. El perro no pasa por aquí. El perro, miren, muchachos, el perro se pone rabioso cuando siente el olor de la cocaína. Lo que pasa es... O de cualquier tipo de droga. Eso es un negocio que nos ha acabado durante muchos años. Todos los aeropuertos, la gran mayoría, están en eso. Entonces, por eso le digo que no se pongan de ridículos, muchos influencers, a difundir la versión de Punta Cana, de los dueños del aeropuerto, de la familia Rainieri. No, hombre. ¿Por qué? Porque es frecuente. Ustedes tienen que decir, no es culpa nuestra, pero el aeropuerto es de ustedes. Y por ahí es que están embarcados muchas drogas. ¿Las cámaras del aeropuerto para qué son? Para detectar eso, pero no se lo dan a todo el mundo. Los videos no se lo dan a todo el mundo. No se lo dan a todo el mundo, pero se supone que hay un rastreo. Y una investigación. Y se abren las investigaciones y se filtraron imágenes a medios de comunicación. Porque eso no fue el aeropuerto que la cedió. La familia de la doña fue, que consiguió a la mala parece. A la brava. De la señora Benoana que dijo, no, a mí hay que darme los videos. Sí. Porque esas no son las maletas que nosotros le preparamos a mamá. Esas no son las maletas. Son dos maletas negras. Una maleta y un bulto. Ella no tiene maletas rojas. Y se ve en el video que ella no llegó con ninguna maleta roja. Se equivocaron de color. Y hicieron muy mal trabajo. Se equivocaron de color ahí también. Lamentablemente, eso pasa en un aeropuerto en Punta Cana, en República Dominicana. En un momento en que se habla del turismo, que se habla de unas revisiones a maletas que se le hacían en aduana. Y que aduana no ha dicho absolutamente nada. El irresponsable de San Lobatón, que tiene una perfecta imagen en el gobierno, no ha dicho nada de lo que fue lo que pasó con esa maleta. Muy bien valorado está San Lobatón. Excelentemente valorado. Está entre los primeros cinco del gobierno de Luis Abinader. Pero le embarraron ese fecal con el problema de las maletas. Y él tiene que limpiarse de alguna manera. Es que ni siquiera ha hablado. Es un irresponsable. Él mandó a una investigación. Es un funcionario irresponsable. Con la gente de Punta Cana. Ajá, y ahora le vamos a creer a la gente de Punta Cana. Fue un levantamiento que hicieron. No, hombre. Las cámaras de seguridad y todo eso. Sí, ¿y por qué no hicieron, no hacen lo mismo con la maleta? Porque hubo un problema con la maleta de esta señora de llena de droga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el problema para rastrear? ¿Quién diablo es que le estás robando, saqueándole las maletas? También no puede hacer lo mismo. Claro que sí, ahí están las cámaras. Me imagino que ya están manos de las autoridades porque fue aduana que la pidió. Pero ya yo no. La grabación. No han hablado. No, es que ya yo está ocupado. Ah, está ocupado. Recuerden que Fiona pasó por ahí, por Higüey. Mientras está, no, pero que para eso está obra pública. Para eso está obra pública. El INVI, obra pública. Exactamente. Las autoridades. El plan social. Ellos son los que tienen que estar. ¿Qué tiene que ver aduana con eso? Usted tiene que sentarse a darle una explicación a los viajantes de este país y a los que vienen de turistas de este país y decirle que ya no está sucediendo lo de la maleta, que ustedes tienen cámaras y que a los ladrones que se encargan de hacerle ese saqueo al pueblo que viene a este país a vacacionar turistas y dominicanos. Esa vaina se acabó, díganselo. Y para creerle a Sam Slobatón de que no es personal de aduana, debe venir con una investigación. Que lo demuestre. Con videos y todo. Mira quién fue que tomó los bienes de los padres de ese influencer, youtuber. Míralo aquí. Espacio, míralo ahí, fue fulanito y fulanito. Y están sometidos. A cámaras de muy buen alcance y de muy buena resolución. O estaban apagadas. O la apagaron. Si la apagaron en ese momento, el que estaba lidiando la cámara, yo lo meto preso. Me lo llevo por la bola de una vez. Porque que eso no es así. Mire, hoy están entregando al que supuestamente mató al secreto. Hay un joven que está siendo investigado. Nos mandaron unas imágenes, que ya las tenemos, para pasarla. Ok, el caso del mecánico del ciruelito. Es secreto. Sí que murió en medio de la calle, en un robo. Sí, cuando intentó, bueno, intentó no. El vocífero, el vocífero en la calle. Intentó que no se diera el atraco. Entonces, el supuesto delincuente ese disparó, el supuesto no, el delincuente. El delincuente que lo mató. Que lo mató. El que están investigando es que está bajo observación porque hay una investigación abierta. Entonces, se va a entregar el que está siendo señalado. No, no, se entregaron ya. Ya lo entregaron. Está ahí en el comando central de la policía. Lo recibió el general Claudio Elga González Moquete. Mírelos ahí. Esa es la madre. Esa es la madre de él. Ahí tenemos el video. Si usted lo tiene listo, dipáralo de una vez. General, aquí le traemos al joven buscado por la policía. Él ha decidido entregarse debido a que ustedes han ido a su casa. Y lo han allanado. Queremos saber, por lo menos, de qué se le acusa. Y qué le garantiza la policía a este joven, ya que él está muy asustado. Buenos días, Gran Santiago de América. En primer lugar, preguntarle el nombre de él. David Morel. ¿Cómo? David Morel. David Morel, ¿eh usted? Sí. Bueno, estamos investigando el caso donde resultó muerto un señor llamado El Secre. Eso fue en el Cirolito el día 6 de septiembre. Donde acusa a una persona, prácticamente, que sale en un video difundido en las redes sociales. Donde posta una arma de fuego. En el caso de estar investigando. Ok. Joven, si usted tiene algo que decir, ¿este es el momento? No, simplemente que me investiguen. Yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente quiero que me investiguen. Que hagan su trabajo. Simplemente. ¿Tú habías tenido problemas anteriormente con la policía? Yo creo que yo pensé ni siquiera apoyé nada, nunca. ¿Por qué? ¿Tú crees que se te esté confundiendo? No sé decirle por qué me están confundiendo. Simplemente quiero que ellos me expliquen. Lo que ellos me digan, yo les respondo sinceramente. No sé por qué me estaban confusando. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Morel. ¿Usted es madre? ¿Qué quiere decir? Mi nombre es Cristina Morel. Soy la madre de David Morel. Yo traje a mi hijo porque me hicieron un allanamiento. Me preguntaron que por qué no lo había entregado. Que lo andaban buscando. Yo le pregunté que por qué si lo andaban buscando no me había llegado una orden a mi casa. Pero me allanaron mi casa a las cuatro y pico de la mañana buscando a mi hijo. Mi hijo no vive conmigo. Vive con su suegra. Porque su suegra se ha quedado apegada a él después de la pérdida de su esposa. Lamentablemente el caso murió. Nosotros queremos investigar. Yo siento mucho la muerte de ese joven porque cuando muere un joven es algo triste. Mi hijo no tiene nada que ver con eso porque el muchacho que recibe en la foto donde maneja el motor. Bueno, ya la policía va a investigar. El hombre está ahí entregado de temprano en la mañana. Ya la policía inició el rastreo con él ahí. Y le están haciendo varias preguntas. El Ministerio Público ahora tendrá también que asistir a la Policía Nacional. Y qué bueno que la justicia tome cartas en el asunto. Y que comience a evacuar con mayor celeridad las órdenes. Las órdenes ya reto. Para que podamos ver a este tipo de delincuentes o supuestos delincuentes caer como deben caer y como la sociedad espera. Bueno, otro tablazo de Claudio. Mire, yo no sé si a usted le cuadró, pero a mí no me agrado. ¿El qué? Yo no creo mucho en lo político. Yo soy incrédulo con lo político, pero lo de Margarita que se metió a una reunión. Porque eso se hizo viral anoche. Eso fue viral. Una mujer que se metió a una reunión. Que Margarita entró sola a una reunión donde había tantísima gente. Una ex primera dama. Mírenla ahí. Una ex vicepresidenta. ¿Dónde estaba la seguridad de Margarita? Que Margarita entró y no sabía qué era lo que había ahí. Margarita más perdida que el hijo de Lindbergh. Sí. Eso no tiene más. Pero perdóneme. Acláreme algo. ¿Cómo es que la seguridad de Margarita Cedeño de Fernández le permite a esta señora entrar en actividad? Ella andaba sola. Ella no andaba sola. Margarita no sale sola. Y otra cosa, te voy a dar un dato. Eso fue un bulto, Margarita. Te voy a dar un dato. Un dato que no muchos de los que están hablando. Lo están manejando. Y comunicando a través de redes sociales y programas de radio y televisión. A esa actividad de Abel Martínez llegó con más de media hora de antelación. A la llegada de Margarita. Una avanzada. De Margot. Del equipo político de Margarita. Velo ahí. Media hora antes. Porque ellos estaban en San Juan, pero en otros municipios. Alejados de esa actividad de Abel Martínez. Velo ahí. Que era una asamblea. Velo ahí. Una avanzada. De Luis Armando. Creo que no recuerdo el apellido. Llegó a la actividad. Se orejió de todo lo que estaba pasando. Y luego soltaron a Margarita. Entra. Tenemos el video de Margarita. Vamos a ver el video, señor director. Dale, dale, dale. Margarita perdida. Dele volumen. ¿Qué tienen asamblea de CONAP? No, es traje de Abel Martínez. ¿Esta? Hay dirección de la Tagracia. Bueno, discúlpame. ¿Qué tienen asamblea de CONAP? No, es traje de Abel Martínez. ¿Esta? Hay dirección de la Tagracia. Bueno, discúlpeme. Yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdónenme. Ahí hay muchas cosas que a mí no me cuadran. ¿Qué lectura usted le da? Abuelo es paja. Si vamos a hablar, mire. No es verdad que una gente que tiene una actividad le van a ceder el micrófono de la forma que se lo cedían a esa mujer. ¿Ese lo estaba pasando el micrófono? Denle para atrás ese video. Él se lo entregó inmediatamente. No, no. Cuando ella comenzó a hablar ya le estaba dando el micrófono. Sí, y una vez venga, abre. Y luego vuelve ella y pan y se lo coge el micrófono. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Dale un chima para atrás para que se vea. Donde él, mira, ella lo va a saludar y él le está pasando. Mira, mira, mira el micrófono, la posición que ella lo está poniendo ahí. Venga, hable. Venga, tenga, dale. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Chequea, chequea, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Él se lo estaba dando el micrófono. Entonces ella quiere hablar. Oye, me queda muchas cosas. Hable, doña. Venga, hable. Con nosotros no. Hay muchas cosas que no cuadran. Nosotros vemos bastante. Hay que ver qué fue lo que sucedió ahí. O sea, hay demasiados detalles que se escapan. Dice que Margarita llegó a improvisar. No, 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 no. Margarita fue a eso ahí. ¿Qué es lo que pasa con Margarita? Margarita va a ser la vice de Abel. ¿Qué es lo que pasa con Margarita? Margarita va a ser o quiere ser la vicepresidenta de Abel Martínez. Pero hace rato que ella andaba detrás de eso. Cuando Abel se tiró. Eso no es fortuito. Eso ahí no es fortuito. Cuando Abel se tiró en Santiago, ¿qué fue lo que hizo Margarita? Venir en una visita a la ciudad. Inmediatamente. Y salió la foto. Ese movimiento de Margarita es un acercamiento a Abel Martínez y su equipo de campaña para sumarse. No dude que dentro de un par de semanas Margarita desista de esa precandidatura. No lo dude. Yo lo que te voy a decir es una cosa clara. Yo te lo voy a decir hoy. Yo no sé si se va a dar mañana. Pero Margarita Cedeño de Fernández, que aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, ni Domínguez Brito, ninguno de los dos, han tenido el repunte, ni siquiera dentro de su partido de la liberación dominicana. No han suscitado el apoyo. No han tenido la aceptación. Usted no ha visto esa fortaleza, esa avalancha de peledeístas detrás de ellos. Y esa efervescencia. Y usted no ha visto ellos organizando esas actividades con esa gran cantidad de peleditas. Mírenlo donde se metió. Margarita estaba opaca. Y salió a buscar brillo en una actividad. Un sonido. ¿Qué entró? 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 Esa es la que quiere ser candidata a la presidencia en este país. Esa es la que quiere ser presidenta de este país. Se notaba perdida ahí ella. Improvisada también se notaba. Sí, improvisada. Improvisada. Tomó el micrófono y no sabía qué iba a decir. Mire, al final terminó asustada llamando a votar por Abel. Al final terminó asustada llamando a votar por Abel Martínez en la segunda parte de ese video. Mire, lo primero es que no es verdad que en una actividad del PLD a ningún candidato que no sea de esa línea ven de esa manera. O hay una armonía tan grande. Entre los abelistas y los que siguen a Margarita. Dice que el equipo de seguridad que estaba ahí o la gente que estaba ahí del partido la dejaron pasar a ella. Ay, es Margot, entra, es Margot. Pero una ex vicepresidenta, ex primera dama. No anda así, ¿verdad? Que no puede andar. Tan desprotegida, tan sola, tan suelta. Tiene su escorta. Tan suelta. Tiene una escorta sin nada. Una seguridad del Estado protegiéndola para arriba y para abajo. Y del partido y del Estado. Sí, entonces lo que te estoy diciendo con esto es. Que no es una persona cualquiera. Y que es una adversaria que está entrando a una actividad que no es de ella. Hasta con malos ojos la ven. Claro. No dice, pero doña, espérese, espérese. ¿No es lo que usted va a hacer? O sería demostrando armonía a lo interno del PLD. Para cuando ella decida arrancar para donde Abel Martínez. No, no, usted dijo claro una cosa. Y yo eso no lo voy a descartar. Que ella sea la figura que quiere Danilo Medina. Y que quizás Danilo Medina se haya dado cuenta ya. Que ella no va para ninguna parte. Que la figura es otro. Y hay que señalarlo. Abel es el que le ha estado dando, chupándole los caramelos al grupito entero de los PLD ahí adentro. Y que ya quieran buscar un acercamiento. Eso es otra cosa. Porque eso es lo que se nota. Esa es la lectura que yo le doy rápido. Y que no quisiera decir abiertamente, voten por todos los otros. Dijo, voten por Abel también, el que quiera votar por Abel. ¿Qué candidato va a una actividad de otro partido? Y como que Danilo salga y vaya a una actividad de Luis y le diga, señores, te quiero votar por Luis, voten. Se le vieron los blumen ahí. Tiembra, tierra cobarde. El programa está el rojo vivo hoy. Así que pendiente a todos los buenos amigos que van a estar en contacto. Tenemos muchos temas. Bueno. Tenemos muchos temas y queremos que ustedes nos acompañen. Hay un lío en la educación. Pero sabroso. Hay un lío. Óyeme, la corrupción es igual o peor que cuando el PLD, para que ustedes lo sepan. A mí, a mí hay que darme la razón hoy. Y todo lo que resta de días y años en este país. Yo le dije a usted que a ese señor hace meses que yo vengo diciendo que tenían que auditarlo. 22, 22 mil millones de pesos que no se sabe dónde se metieron. Con déficit de butacas. 444 mil. Recuerda que fueron dos periodos. Sí. Fueron dos años. Sí. Se chupó dos presupuestos ahí. ¿Dónde lo metió? Yo te dije a ti que lo de las estaciones de radio, canales de televisión, de la clase virtual, tenía que auditarse. Pero ahora es peor lo que pasó en el otro año. El año que acaba de finalizar. Es peor. Vamos a la pausa. Regresamos, hombres, pero los opinadores están al aire. Y si le falta valor, huigan para acá. Dele para acá, dele para acá. De la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!